Hola, ¿cómo estás? Aquí Roberto, otra vez saludándote. Vaya que manera de complicarnos la vida, ¿no? Muchas veces te pones a pensar y dices, bueno, ¿por qué me complico tanto la vida? Pero creo que muchas veces vale la pena como reto personal, no tanto para ponerte en competencia con alguien más, simplemente para darte cuenta de lo sofisticado que puede ser tu cerebro y de lo grande que es la naturaleza contigo, ¿no? Vamos a ver este ejercicio, a ver qué les parece. Un poquito condensado. Seguramente me lo vas a entender. Si me has seguido en todos los videos, me lo vas a entender completamente. El clic, ¿lo escuchas? El metrónomo. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video